Entra el cártel de Villa y la cuadra de la Cacheno Ayuta. El balón ahora. Para el equipo, señores, vamos a ver. Aquí va el cártel de Villa, la salida del Monchi Correa. Correa ahora para Franche. Rebotaba José María. La pelota hacia el costado, señores. Hay saque de lateral que le pertenece, señores, al equipo. Mírame. Aquí con la pelota, señores, venía sacando el Monchi Correa. El balón ahora para que la vaya a buscar. De mano, señores, el equipo de la Cacheno Ayuta, Sebastián Figueroa. En el golazo de METB. Así es, Renato. En un partido que ya gracias Asociación de Agricultores de los Valles del Perú, Fuente Nevo con su gran presidente, gran marcatón. Renato Casada, nos metemos a este último partido de los cuartos de final, donde se está enfrentando el cártel de Villa versus la Cacheno Ayuta. En un partidazo, partidazo que tú lo vienes a traer en el golazo de METB. Renato Casada. Aquí vamos a ver, señores. Va partido paralizado por ahora. Ahora sí. Va el lateral que va a ser Ubilluz. A ver, señores. Aquí cuidado, señores, queridos Ubilluz. La pelota ahora. Malta, señores, aquí. Frente a la pelota, Perita. Amigos, por favor. Jiménez. Delante de la cancha. Están muy adentro, señores. Malta, señores. Por favor. Por favor, empujen. Le pegaron, señores, a Jiménez. Están dentro de la cancha. Y el balón detenido ahora. Un poco más atrás, señores. Hay espacio. Él le pertenece al equipo de la Cacheno Ayuta. El marcador está cero a cero. Más atrás. Así es, Renato Casada. Seguimos cero a cero en este partido. El tercer partido de los últimos cuartos de final. Que llegará el Cacheno Ayuta. ¡Vamos a ver! ¡Gol! De la Cacheno Ayuta, señores y señores. Apareció Villunce. Jiménez también. Y aparece, sí. Aparece Jaira Miquero Mena. Para marcar el primero. Aquí está ganando ya la Cacheno Ayuta. Uno. El cártel de Villa Cero se mató en Figueroa. Así es, Renato Casada. Se pone arriba el equipo de la Cacheno Ayuta. En este tremendo partidazo. Está ganando el equipo del campeón del Panamericano. 20-24. En un golazo que mete a Miquero. El jugador de San Juan de Oregancho. Que llega a gracia. Nada más y nada menos. Que amortiguo. Ahora García. Proviniente García. De garantía. Y también a Team Filmmaker. En polvos azules. Con venta de cámara de cine, televisión, drones. Todo para tus transmisiones. En Team Filmmaker. Renato Casada. Aquí vamos a ver, señores. Ahora con la pelota. Para que vaya a buscar a Miquero por allí. Vamos a ver quién se muestra. El Férico. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. El Férico. Ahora se quiere para que la tenga Frances. El Monchi Correa. Falta de Jiménez, señores. Hay tiro libre que le pertenece al cartel de Villa. Aquí frente a la pelota, señores. La pelota para que vaya a buscar, señores. Con el Férico. Atención. Cuidado, Iba. Para buscar Renzo Valindo. El balón, por favor. La pelota. Se quiere para que vaya a buscar. A ver quién se muestra. Devolver inmediatamente ese balón. El Férico que va hacia adelante. La pelota para que vaya a buscar. El Monchi Correa. La pelota para que vaya Correa. Faca Olano. Va el Moncho arriba. Renzo Valindo. La pelota para que vaya sacando Moncho. Acá Perita. Jiménez. Aquí va José María. Va con la pelota ahora para que saque ahí. El Chino Uyus. Va a buscar a Spinoza. ¡Guana va a Spinoza! Cuidados hacia el espacio, señores. Se való. Es Spinoza, balón afuera. ¡Devuelve el balón, señor! La pelota para que vaya sacando. ¡Devuelve el balón! ¡Devuelve el balón, señores! Aquí Aldeir Cajero. ¡Devuelve ese balón, señor! ¡Devuelve el balón! ¡Aca Jatejo, señores! ¡Acelrquese la seguridad, por favor! La pelota ahí de Pranches. Quería buscar a Parísio. Sacaba, señores. Ahí Perita. ¡Devuelve, devuelve! Va el Monoviti ahora. Ahí lo tiene en la mano. Ganó, señores. 1-0 ya. El equipo de... ¡Ojitos! La Cachina Uyus. Cuidado le pegaba, señores. Correa. El balón para afuera. Hay suerte de mixta, señores, que le pertenece al equipo de La Cachina Uyus. Así es, Renato Casana. Seguimos 1-0 a favor de la Cachina Uyus en este primer tiempo. Frente al cártel de Vida. En un partido que llega gracias nada más y nada menos que Rayo Sport. La mejor ropa deportiva. La vamos a encontrar en Rayo Sport. Ractificaciones Cahuita. Lo mejor en servicio de rectificaciones de motores. Tiense, Liga, Solineros. Ractificaciones Cahuita. Aquí lleva, señores, Monoviti. ¡Falta! ¡Altas, señores! El balón detenido ahora que va... ...para el equipo del cártel de Villa. Vamos a ver. Frente al Monoviti. También está, señores, ahí. El Cachina Uyus. Cuidado porque se ve en Pinoza. Sigue Pinoza. ¡Falta, no! Saca Francis. El balón del Monoviti ahora. Argo para que vaya a Yonder ahí a buscar. La dejaba correr. Allí, Periza. El balón, señores, ahora. Aquí vamos a ver. Perita. La pelota del Monchi Correa. Quería buscar el Monoviti. Saca, señores, por ahí. Se viene ahora París. Está Yonder. 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 Gol. El carrete de Villa. Apareció el golevar. Apareció el búfalo, señores. Para meterse con todo hacia adelante. Aparece Yonder. Aparicio. Para marcar un golazo. Uno para el cártel de Villa. Uno para la Cachina Uyus. Gol. Asociación de Agricultores. Yonder. Yonder. Puente nuevo. Con su presidente, Javier Zeny Macatunde. Así es, Renato. Apareció París. Apareció Jomber. Aparicio. El jugador del cártel de Villa. El nueve. El delantero con un mira. El goleador. Apareció Yonder. Aparicio. Y pone el uno a uno. Uno para el cártel de Villa. Uno para la Cachina Uyus. Un saludo para toda la gente que está con el tenísimo atrás del golazo de EMT. Este partido ya de Grecia nada más y nada menos. Para todo, canciono celebración. Juegos artificiales. San Sebastián. Aquí van, señores. Galindo ahora. Galindo. Lateral nada más. En salida para el cártel de Villa. A ver, amigos. No a dejar. Uyus. Los ochos se metan a campo. Aparicio. Va Galindo. Galindo. ¡Oh! Basta, señores. El ojo de Erfiano. El balón 6. El córter, señores. Bueno, a ver. No, lateral. 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 Cuidado, queridos. A la pelota de José Blaniga. El balón, señores. Para que vaya a sacar al Dariño Prateo. Prateo para Correa. Hay Monti Correa. El Moneviti ganó. Uyus. Espinoza. Ahora y ahí era Miquedo. A Miquedo para Jiménez. Qué bien. Jiménez lo liberó a Espinoza. La marca del Moncho Olano. La pelota lateral, señores El lateral que le pertenece A la Cachino Ayuta Perío Villó, saca Moncho Uno a uno el marcador Artiloso, señores, en el modelito del porvenir Sebastián Figueroa Así es, Renato Calzana, tremendo partidazo Último partido de los cuartos de final Ya se viene la semifinal Estamos en un partidazo Duelo de campeones Duelo de campeones De aquí, del porvenir Es un partido que llega gracias a Amortiguores García Es de garantía Daniel Quintos 3 de 24 de la victoria Amortiguores García Y Fóker Fóker, la marca deportiva, la marca de guantes Y artículos perqueros, la marca brasileña Llegó al Perú para que pueda vestir Vamos a ver, señores A ver si hay córner Para el equipo de La sanción Es bien fuerte Los delegados ya le salen a la tierra A los jugadores No echaran armas No echaran armas No echaran armas Salud, señores Amigos de la policía, ayúdenos, por favor Señores Aquí se acaba, señores Hay córner, señores Hay córner, señores Como el nante Como usted mismo es Acá los muchachos están flaqueando un poco Va sacando, señores De manos Espinosa La pelota de Amiquero Arriba Franches El balón para que vaya a buscar Aquí está Perita Espinosa quería prohibir la lucha con Franches Ligue Franches Correa Muy bien Jiménez Sacó Francho el Monoviti ahora Largo arriba para que vaya Renzo y Alindo Cuidado, le va a quedar Deloco de Artiano La pelota de Artiano Hará salir ahora para el equipo de la Cachira Yuta El balón largo arriba Vamos a ver Le rebotaba Jiménez Va a buscar Espinosa Llega Correa Saqueo La pelota Así que hay que cuidar La pelota Hay falta Hay falta, señores Hay tiro libre Uno a uno el marcador Aquí vamos a ver Barriz Frente a la pelota Al Monoviti Quería Jonder por ahí No hay tiempo para más Señoras y señores Final, final, final Final, primer tiempo El marcador está a uno Para el cartel de Viglia Uno Y su cuidado Señoras y señores Como diámitros Para la presencia A ver por favor A ver, vamos a ver Los de la seguridad Atentos acá Cerca de la mesa de control A ver por favor Amigos de la policía Ya la gente se metió Cinco pasos En la cancha Vamos a retroceder Un poquito Para que puedan jugar Si jugadores puedan jugar Vamos a retroceder Para que puedan jugar Pues, señor A ver Amigos de la policía No te escucho nada Vamos a jugar Avísame Saludos para Renato Que acá sale mudo Renato, aquí sale mudo, ¿no? ¡Metidos, muchachos! ¡Metidos, debajo! Aquí se inicia El segundo tiempo, señores Aquí la quería buscar Espinosa Balón a lateral Para el cartel de vía Moncho ahora Dos pasos más atrás Franchis Dos pasos, por favor, señores La pelota Para que vaya Dos pasos, señores El moncholano Arriba sacaba Miquero La pelota del Monchi Correa Aquí está Moncho El balón de Yonder Por favor A ver, amigo De seguridad A ver, cuidado A ver, señores A ver, vamos a ver A ver, vamos a ver A ver, lateral ahora A Riz Se le pegaba Atento, Dertiano La pelota Largo arriba Ahora para que vaya a buscar Espinosa Va Moncho a la marca Luchaba Franchis Por ahí La pelota, señores El saque de meta Cacqueo ahora para salir Wow, Cacqueo Saque de meta El balón ahora Del Monchi Correa Quería Riz Ahí sacaba Miquero, señores La pelota, señores Ahora A ver Olaro Ruiz Ganchis El balón Quería Riz El rebote Ay, ay, ay No puedo, ¿dónde? Y se viene Jiménez Ahora Uvilluz Quería Uvilluz Balón al lateral Aquí vamos a ver, señores Acá Franchis Recupera, señores Monchi Correa Quiere Jiménez Acá Franchis La vuelve a meter A Miquero El balón afuera Vamos a ver Si hay variantes Dos pasos Dos pasos Dos pasos Dos pasos Atrás Roja 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 Hay cartulina Roja, señores Hay roja, señores ¿A quién han votado? ¿A Galino? Galino ¿Con quién? Con Galino Con Galino Con Galino Se va expulsado Renzo Galindo Dejen el campo Lino Dejen el campo Lino Para que sus jugadores Resuelan esto ¿Qué sale? ¿Qué sale, Uti? ¿Qué sale? Váganme Vamos a ver, señores Ha habido Roja Para Renzo Galindo Para Renzo Galindo Y para Puchungo El arroja Sale Puchungo, señores Todos los jugadores titulares En el campo Aquí, señores Vamos a ver Ingresa Chacho También el 23 En Acachino Yuta El Monche Correa Va a Franches Ahora para Yonder Perita Dertiano El balón hacia afuera Señoras y señores A Franches de mano Cero a cero El marcador Recupera La rata José María Qué bien José María Sigue José María Pasó de dos José María Descarga ahora Hay un poquito Tres para Amiquero Amiquero José María Correa Para salir Al Monche Correa lucha La pelota del Monoviti Al Monoviti Franches Monoviti Está Dertiano El balón de Correa Va a buscar el Monoviti Va a aguantar la marca de Villuz Querida por allí La pelota afuera Señores Sebastián Figueroa En el golazo de MT Así es Renaldo Casana Seguimos 1-1 En el marcador En este último partido De los cuartos de final Entre el equipo de Cartel de Villa Versus el equipo de Cachina y Utah En un partido que ya gracias a nada más y nada menos Que Asociación de Agricultores de los Valles del Perú Puente Nevo Con su gran presidente Gran Macatón Y la barra de Chiqui La barra de Chiqui Con su plata bandera En cero y pato ceviche Con arroz con pato Y ahora su nuevo plato El taco Taco cevichado La barra de Chiqui En esmeralda 2 Caraba y yo también agradecer a Team Filmmaker Encuentra todo para tus transmisiones En avenida Paseo O de la República 475 Polvos azules Venta de cámaras Y de cine televisión Estabilizadores Luces y drones Encuentranos en su tienda favorita Filmmaker Renato Casana Aquí vamos a ver Que está en el serie de marcadores Uno a uno Perdón Está el marcador Va saliendo Frances Acá Perita El balón afuera El lateral Que ya hizo rápidamente El casquillo con Olano Va Moncho Correa Sale ahora Caqueo Cuidado Caqueo Chacho Gol Chacho Ahí Chacho José María Va a llegar José María Corne Corne Estén diablados José María La Rata Jiménez Estén diablados El de Mangomarca General Córner Que pasa acá El Córner Señores Córner Que vale bastante A la Cachina Yuta Así es Renato Casana Seguimos Con el tiempo El marcador Al final El 30 El equipo Del cartel De Villa Renato Aquí caqueo Señores Impreciso Devuelve el balón Señor Aquí de mano Yonder A ver por favor Al jugador sentido Sebastián Fideroa Así es Renato Casana Tenemos jugador Caído en el campo Vamos a ver Si se recupera Nada más y nada menos Agradecemos A Team Filmmaker Lo mejor para Cámara de cine Cámara de televisión Drones Luces Todo para tus transmisiones En Filmmaker Renato Casana Aquí vamos a ver Sacaba Aguillo Señores Amiquero En el campo José María Están dentro En el campo Amiquero Las indicaciones De la fuera Aquí el lateral De Franchis Póngase de pie Nada más Amiquero Franchis Perita A buscar Chacho Aquí va Chacho Quería por ahí Recuperaba Yonder Sacó Cackeo Otro balón De la fuera Ahí Vamos a ver El lateral Que va a ser Perita La pelota ahora Dios misquero Hay cambio Hay cambio Hay cambio A ver por favor Arbitro Anuncia un cambio Pero por qué Entra tanta gente Por favor El cambio y punto Aquí va Moncho Sale El monobito también El cambio y punto señores ¿Por qué entra tanta gente? Aquí va a sacar Franchis La pelota del Monchi Correa Quería Correa Jiménez para ganarle Sacó a Amiquero Saca a Coronado Chacho ahora Panquita Ramírez Quería por ahí Jiménez va La pelota fuera El lateral Para el cartel de Villa Panquita Ramírez La pelota señores Cuidado a ver Y balón a lateral Que va a ser Coronado 1-1 El marcador Aquí Coronado A pelota arriba Ay, ay, ay No llega a nadie Señores A pelota Desde el costado No Saca de meta Señores Que va a ser Dertiano Largo de loco Dertiano Chacho Chacho Bajo La marca De Coronado Balón a lateral Que ya hizo Toqueo Vamos a ver Franchis Largo arriba Quiere buscar A Yonder Lucha Yonder Por ahí Le pegaba Coronado Cuidado Del balón Del balón Al saco Del lateral El lateral Que le pertenece No entra en el campo Al cartel de Villa Vamos a ver Por favor Policía Nacional Apoya ahí Querido Franchi Corner 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 Señores Para el cartel de Villa Aquí vamos a ver Ay, se equivocó Señores Correa Jimenez Ay, ay, ay Ay, ay Aquí va saliendo Ahora Coronado Porque La pelota La revienta Perita Caqueo Vamos a ver Largo arriba Sacubius Correa Va Franchi Bertiano El balón afuera Señores Ese señor Que está dentro Del campo Por favor No es jugador Sacarlo Aquí cuidado Señores Va al centro Está Ay, ay, ay Señoras y señores Habrá nuevos campeones Del mundialito Del porvenir Habrá nuevos campeones Señoras y señores Se queda eliminado El cartel de Villa Se gane Y se pide La Cachina Ayuta Semifinal La Cachina Ayuta Está en semifinales Y se enfrentará Al Bondi En este mundialito Del porvenir Somos el golazo BMT Y regresamos Con más Alonso Amidote ¡Gracias!